Entonces pues prácticamente el video de hoy trata de cómo ahorrar un poquito de dinero Ya estoy aquí por la Target, por ahí pueden ver el logo al final Entonces voy a cambiar el lado de la cámara para que vean de qué les estoy hablando Cómo el día de hoy estoy pensando ahorrar aproximadamente unos 50 dólares Así es que ahorita les enseño cómo lo voy a hacer Bueno, así es que pues como ya saben, estuvimos aquí en Target, así es que vamos a acomodar la cámara Bueno, en la casa llega el periódico y llega el especial del Target que viene siendo este Más los cupones, estos cupones son del año pasado, bueno de la semana pasada A mí me llegó este especial de 5 dólares en la compra de 15 o más Así es que voy a tener 5 dólares de descuento automáticamente Y lo que voy a estar comprando prácticamente, ahorita se los voy a enseñar Pero para no ir muy lejos voy a estar comprando creo este shampoo Más aparte voy a estar comprando algo de aquí, no sé qué voy a comprar Ahorita voy a ver qué es lo que necesito Y tengo esta tarjeta de regalo de 15 dólares de regreso en la compra de 50 dólares o más en cualquiera de estos productos Así es que como les dije, aquí está el cupón, necesito cortar este Y necesito cortar algunos otros cupones, ahorita en unos minutos voy a revisar qué es lo que voy a hacer Y ya regreso con ustedes Bueno miren aquí encontré este cupón en uno de los libritos 5.50 de descuento en los shampoos Ahorita voy a cortar más cupones Bueno pues ya aquí en esta parte ya tengo tarjetas de regalo Tengo unas por aquí, ya tengo los cupones que posiblemente voy a utilizar De lo que voy a comprar Tengo tarjeta de regalo de Target Tengo de cualquiera de estas tiendas tarjetas de regalo que me dan en tiendas Aquí tengo otra de Target Y creo que eso es todo Y creo que tengo una tarjeta más Pero ya con esto es más que suficiente Así es que vámonos a la tienda O la primera recomendación que les voy a dar Bueno pues aquí están los productos La primera recomendación que les puedo dar es venir el día domingo Que es cuando empieza el especial El día de hoy ya está casi prácticamente todo escogido Que es lo más económico Que era el shampoo que estaba por aquí Mira aquí está 4.99 Ya no está, ya se acabaron Por lo mismo porque están en el especial Pero vamos a ver qué más encontramos ahorita Entonces esa es una de las recomendaciones Venir el domingo, el lunes Lo que más se vende es el shampoo Entonces como no tengo mucha opción Y ya tengo muchos encuagres Solamente me voy a estar llevando este shampoo Que vale 6.99 Voy a comprar 3 Van a ser 20 Y de los 20 me voy a ahorrar 10 dólares Así es que me voy a llevar 3 de estos Así es que como les digo me estoy ahorrando la mitad del dinero Ahora vamos a buscar la pasta que utilizo Entonces la pasta que yo utilizo es Son dos Yo utilizo dos pastas Utilizo esta Y utilizo esto de acá Esto de aquí Así es que también tengo un cupón para esto Van a ser 85 dólares Van a regresar 15 en una tarjeta Voy a bajar a 70 O es como si me hubiera salido este gratis Después Vaya a tener Un cupón de un dólar para este Este y este Van a ser 4.50 de descuento O sea que prácticamente una me va a salir a un dólar Y de estos son 21 Menos cupones Y la tarjeta de regalo Me va a salir a los 3 por 10 Me voy a ahorrar 11 dólares Y más el 5 dólares de otro cupón que tengo extra Así es que me voy a ahorrar 15 A 11 Van 26 27, 28, 29 Y 5 Son 35 O sea me voy a pagar como 50 dólares aproximadamente Por todo esto Cuando el precio regular sería Como Casi 90 dólares Entonces Para terminar de hacer mi compra Voy a hacer este Voy a comprar este Que vale en 3.79 Justamente el precio que necesito Así es que vamos a ver cuánto me termina saliendo Entonces ya mi total con impuestos es 99.44 Por todo esto que tengo aquí Mi total ya con los cupones Bajo a 89.61 Voy a escanear una tarjeta de regalo Y voy a poner esta información Entonces desciéndoles bajo a 74 Ya con todos los cupones Y todo lo que tuviese Pero me regresaron una tarjeta de 20 dólares Entonces el total Ya después de Todo El total fueron 99 Y luego ya cuando quitaron los cupones Bajo a 89 Bajo 10 dólares Y luego Tengo Este Al final terminé 74.61 Con impuestos Y de los 74 Me regresaron una tarjeta De 20 dólares Así es que Fueron en realidad 54.61 Y eso que no utilice Cupim para esto Si hubiera utilizado Me hubiera ahorrado más dinero Y también me pude haber ahorrado Más dinero en esto Pero así está Entonces al final Lo que compré Fue Tres de estos Uno Dos Tres Tres de estos Shampoos de 28 onzas Y También compré Bueno y ahorita ya me encuentro aquí Que voy a Acabar un canal Mira me encontré Un carro de Hawái En Chicago Tan bonito que es allá Y tan buen clima Y para venir a A Chicago Con este frío Dicen que es malo Pasar por abajo De una escalera Yo acabo de pasar por esta Que está Por aquí Y no me Ni siquiera me había dado cuenta Me vengo a cortar el pelo Si es que vamos a ver Si está lleno Está solo Ok Ok Ah, ya terminaron de hacer mi, mi pelo. Y mis cejas y todo. Me cobró $24, creo que es un buen precio. $8 cada cosa. Bueno, yo así lo veo, de $8 cada cosa. Pero creo que es un buen precio. Y me gusta el trabajo que hace la señora. Mi barba. Mi pelo. Y mis cejas. Tengo muchísimo sueño, pero ya me toca ir a recoger a los niños ahorita. Ya son las 2.15 nada más. Voy a regresar a regalarle algo a la señora. Que tengo en el carro. Y ahorita nos vemos. ¿Qué es eso? A ver, les amé. ¿Quién lo tengo? ¿Aca? ¿Te gusta el igual? A ver, pruébalo. Te rico. ¿Eso? ¿Qué? 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 ¿Istino? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!